Muy buenas héroes, estamos en un nuevo vídeo y hoy chicos nos encontramos en un escondite en lugares chiquitines Hoy estamos chicos en el McDonald's de miniatura chicos Y estamos con Api, con Tito y con Noni, ¿cómo estáis chicos? ¡Hola! Hoy chicos vamos a escondernos aquí, así que quiero que los reventéis muchísimo para más vídeos épicos como este Y va a empezar pillando Tito, te tocó compañero Así que vamos para allá También es buena idea Claro que Noni es nuevo en el server, por así decirlo ¡Vale! ¡Vamos allá chicos! Por cierto, este McDonald's lo construyo yo todo a mano, así que chicos, reventando muchísimo porque no veáis el tiempo que me ha llevado construir este cacharrito Así que vamos a darme ¡Uy va! De hecho me mola mucho, eh ¡Uf! ¡Me ha costado los huevos! ¡A ver, vamos, vamos! Yo me he escondido en la cocina, chavales No lo digan más alto, compañero ¡Vale! ¡Ya está! ¡Vale! ¡Estoy en la cocina XD! ¡En la cocina XD! ¡Yo no estoy en la cocina, compañero! ¡A ver! Yo sí, yo estoy en la cocina ¡Vale, vale, vale! ¡Aquí hay muchas mesas! Yo por aquí no veo a nadie ¡No, yo estoy en la cocina! ¡No, no! ¡Es un McDonald's! ¿Qué quieres que haga, fuentes o qué? ¡Claro, exactamente! ¡Es que no piensas, colega! A ver, vamos a ver Por aquí no viene ¡No, no hay nadie aquí! ¡Yo estoy en la cocina! ¡No hay nadie! ¡No nos vas a pillar! ¿Pero qué es? ¿Puedes ir a la cocina? ¿La cocina, tío? Pues, ¿dónde está la barra? O sea... La barra... Mira, ahora, después de esto Voy a presentar un poquito al McDonald's en condiciones Ya que me lo he currao, ¿vale? Lo enseño un poquito para que lo vean los chicos Vale, tío, Tito ¿No nos ves a ninguno? Pues, mira, ahora mismo estoy, creo que, en una cocina Vale Tito, hazme una McBurger de esas Sí, vale Una McBurger Una McBurger Una McBurger ¡Aaah! Este tío es tonto, tío Vale De verdad, no me ha visto en ningún momento ¡Uff! ¡Desde aquí veo a Tito! Yo también le veo ¡Ah, yo también le veo, tío! Tito, eres malísimo, ¿eh, colega? Te estoy aquí, estoy viendo a Tito Yo también le veo, yo también le veo ¡Por favor! ¡Qué hermoso que es mi Tito! ¡No me pongan ahí! Vale ¡Vale! ¡Vamos dando un amigo! ¡Culete es friend-friendly, ¿no? Sí, culete es friend-friendly ¿Alguien ha pedido para comer un lagartito verde? ¡Por eso estoy en la cocina! ¡Uy, uy, uy, uy! ¿Le han visto? ¡No! Pero si no me estaban escondiendo Estaban encestados, tío Vale Vale Y me estaba viendo también Todos te hemos visto, tío Se han pasado por delante nuestra como 80 veces, colega Por delante vuestra ¡Hombre! ¡Uff! ¡Me veo! ¡Tito divertido! Mira, es que voy a ir andando ya por ahí a los locos, ¿sabes? Así ¡Pi, pi, 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 pi! ¡Pi, pi, pi, pi! ¡Pi, pi, 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 pi! ¡No! ¡No me va a pillar! ¡No me va a pillar! Falta, no... Falta dagar ¡Papapa, papapa, papapa! ¡Tototototat! ¡Fa! ¡Totototato! ¡Amigos! Creo que sé dónde está Pues ves a por él, ves a por él ¡Tototototototfight! ¡Se está moviendo! ¡Lo he visto, lo he visto! ¡Está arriba, ¿eh? ¿Creo? A ver, yo solo sé que tiene una decoración Por todo el restaurante Y puede subirse por todos los lados Sí, realmente es épico Vale, para mí, porque al ser rojo es brutal Si estoy por aquí Corriendo tranquilamente y no me veis ninguno Vale, es rojo Me ha pegado, me ha pegado, está por aquí Es rojo No me pillan, tío Vale, vale, vale Tiene que estar aquí Ya está Me ha pillado, chicos Pues vale, esto es la cocina, tío Que aquí tenemos la zona de las hamburguesas Donde tiene las patatas fritas Y aquí lo de los freshies, iba a decir Lo del McFlurry ese raro Vale, ¿quién le toca pillar? El primero de haber sido pillado ha sido Api, ¿no? Pues te toca, compañero, a pringar ¡Vamooos! Corran, corran Cinco, seis, siete, ocho Vale, ya está Aquí no me pilla de idioma, compañero Vale Ojo No me vayas a pillar Acabo de ver a alguien Creo que estoy viendo a Api Joder, tío, Noni Eres un poquito tonto, eh, amigo Te lo digo con caliño y amor Vale, a ver, ahí veo a Noni Y si te digo que el tonto te ha visto cuando te escondías Quizás ya deja de ser tonto el tonto O sigue siendo igual de tonto porque no me estás pillando O sea, podría ser también, ¿verdad? Sí, pues estás aquí Hubiera quedado muy épico Está por aquí, tío ¿Dónde está? Yo no lo veo, tío Una pista, chavales Me ha pisao Noni Me ha pisao Noni ¿Cómo está por aquí? Me ha pisao Ahí, ahí Lo veo, ahí Me ha pisao como 80 veces, tío Vale ¿Dónde está, tío, compañeros? A ver Yo estoy esperando un pedido para llevar Uy, va Entonces tiene que estar en la mesa Está, está fuera ¿Está fuera? No sé, o sea, en el coche Igual está en el coche Pero aquí no hay Pero si aquí no hay coche No hay MacAuto, compañero ¿Dónde está, tío? Uy, va Será, capullo Está aquí abajo Está aquí abajo Vale, el primero En haber sido pillado Ha sido Noni Pero Ah, sí, Noni no ha pillado Pues ahora Noni Te toca por pringao, compañero ¡Vamos! ¡Tres! ¡Ay, no! ¿Cómo se contó? Ah, sí ¿Qué haces, Tagar? ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Dagar, me estás viendo! ¡Cuatro! ¡Dico! ¡Ses, siete, ocho, nueve, diez! ¡Vamos! Espérate, espérate, espérate ¡Capullo! Cuenta bien ¡Uno! ¡Dagar, me estás viendo! ¡Siete, ocho, nueve, diez! ¡Ya! ¡Aquí, dagar, aquí! ¡Aquí, dagar, aquí! ¡Aquí, dagar, aquí! ¡Aquí, dagar, aquí! ¡Voy a! ¡Tri, two, one! ¡Me giro! No sé ni dónde te he visto, Api O sea, no te puedo ni ver ¿Me hago TP, tío? Tengo el... ¡Sí! ¡Uuuu! ¡Uuuu! ¡WTF! ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Haciendo parkour? ¿Qué dice? ¡Ostras! ¿Es verdad que se puede subir por ahí por la cocina, ¿verdad? ¡Shh! No, 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 no me vais a hacer el diente a mí, amiguetes, ¿eh? ¿Cómo que no? Si ya te lo estamos haciendo De hecho, sí Vale, Dani no nos va a pillar, ¿eh? En la vida, tío Yo creo que no nos pilla en la maldita vida, colega No, no nos va a pillar De hecho, no sé qué está haciendo, tío, en la cocina O sea, lo estoy viendo, tío ¡Uh, chaval! Me la voy a jugar Uy, va No debería haberme la jugado ¡Ay, Dios! ¡Porras! Está en el comedor, compañero Mejor me vuelva a TPar Yo creo que estaréis por aquí arriba Pero no sé dónde ¿Arriba? ¿Qué va? Porque está saltando, tío En el comedor, tío Te estamos viendo, tío A lo mejor estamos entre las mesas, ¿eh? O quién sabe O en el inodoro ¡Tío! ¡Me estáis rayando mucho, joder! ¡Y chau! ¿Dónde estás? Yo no estoy ¡Uy, debajo de la lluvia! ¡Os voy a atrapar! Podría ser que nos atrapases, compañero Tío, no, ni de verdad ¿Cómo puedes ser tan pringado? No has pillado ni a uno Es que ni a uno, colega Nadie me ha hecho una pista Yo siempre digo pistas Esto, esto... A ver... ¿Qué? Yo... Mi pista es que estoy al lado de una hamburguesa ¡Oh! ¡Es un puto McDonald's! ¿Dónde vas a estar? Pues me da a mí que... La entrada, ¿eh, amigo? Ya te da mucha pista Solo hay una hamburguesa ahí ¡Ale! Tío... Tío... Mira, Lele, está costando al Donnie, tío ¡Huy, va! ¡Ale! ¡Oh! ¡Y ese silencio! ¡Oh! ¡Vaya! ¡Aaah! ¿Pero cómo subió hasta ahí? ¡Dagar! ¿Sabes que lo has cagado tú hablando, no? Sí, es posible Pero es que no sabía por dónde se subía Media hora intentando hacer parkour El subnormal tumbado Que no puede saltar suficiente Y no llegaba arriba A ver... Tampoco es muy listo, vale Y Tito tampoco porque le estoy viendo aquí ¡Tito! ¡Tito capullo! ¡Aaah! ¡No te atino, no te atino! Ahí estamos, compañeros Muy chiquitín Vale, voy a pillar ahora yo, chavales Así que esconderos vosotros Cuento ya Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez ¡Voy! ¡Woo! A ver, ¿dónde estáis? Dándome una pista, compañeros Una pista Yo estoy viendo a Tito Yo estoy abajo Yo estoy viendo a Tito No, no puede ser Deja de otra oportunidad Estoy viendo ¡Aaah! Aquí hay mucha gente, ¿eh? ¡Ojo! ¡Aaah! Vale, compañero Es que antes de contar, tío O sea, antes de contar Os habéis ido hacia atrás, tío No habéis sido muy listos No lo habéis hecho muy bien, compañeros He esperado que no hicieses trampa Ahí que entrasas dentro Pero que no... Eso no es trampa Que os vi hacerlo Vale, a ver ¿Dónde está Noni? ¿Dónde está este compañero? ¡Estoy dentro! ¡No estoy cosas fuertes! Me has pisado Se ha quedado callado O Dagar O Dagar O Tito ¿Quién de los? Vale, yo estaba aquí dentro ¡Aaah! 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 ¡Vaale! Está un pelín nerviosillo, ¿eh? ¡Aaah! ¡Te noto nerviosita! ¡Aaah! Tío, parece que están haciendo fuerza pa' cagar! ¿Dónde está? Solo puedo decir Solo puedo decir Que si no me habéis visto Es porque no estáis muy bien de la vista ¡Tenéis que ir al ojeador! Lo dice... ¿Al ojeador? ¿Al ojeador? ¡Al optimista! ¡Al optimista! ¡Al ojurista! ¡Al optimista! Es que es muy tonto este hombre El optimista es... Bueno, te vas a quedar ciego Pero no está tan mal Solo puedo decir Que dos personas Han estado en la misma habitación Es el cuarto de baño Te haces el baño, tío Vale, yo te he visto, ¿no, Oni? No, no, no Está aquí Ha dicho dos personas Por lo tanto, tiene que ser aquí ¡Ojo! No está aquí, ¿eh? ¿Dónde está, tío? ¡Ahí está! ¡Qué capullo, tío! ¡Qué buena! Vale Y último, escondite Ahora va a pillar Tito, compañero Así que Tito, te ha tocado Así que dale caña ¡Sí, te toca, te toca! ¡Vamos! Esconderse en el mejor sitio que encontréis, chavales ¡Cuatro, cinco! ¿Qué le pasa a esto, tío? ¡Qué me quiero contar seis! ¡Qué mutoto! Eso es lo que le pasa Vale, ya, ya puedes salir, ¿eh? Yo ya estoy listo ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ojo, Tito! ¡Ojo! Acaba de ver a Tito, ¿eh? ¡Vaya! ¡Tito, me das otra oportunidad, por favor! ¡No le des oportunidades! ¡No se lo merece! ¡Que me da la oportunidad de que me ayudes a buscar! ¡No! ¡Sí, no, tranquilo! Amigos, me he metido en creativo Para coger el encoginator Que si no, se me ha acabado, ¿sabes? Así que... ¡Ok, compañero! Vale, vale, aquí no lo he olvidado nunca ¡Está por aquí! ¡Qué va, qué va! ¡Mmm! La pista es... ¡La que me ha dicho yo! ¡Está por aquí! ¡Lo he visto! ¡Ah, pues ya está! ¿No queréis pistas? Pues ya está, no, ni no quieres más ¡No, sí, 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 quiero pistas! Perdón No, no, no quieres pistas ¡Has dicho que no quieres pistas! ¡No, no, no me puedes dar una pista, por favor! ¡Háganme una pista, por favor! No, no puedo No, 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 no ¿Seguro? ¿Seguro que no quieres una pista? Pistas no, pistas no, no ¿Seguro? Vaya, pues no te encuentro por ningún lado No sé dónde puedes... ¡Aaaaaaah! ¡Jajaja! Vale, nos falta Api, tío ¿Dónde se ha metido este hombre? ¡Abre una pista! ¡Una pista, compañero! A ver, estoy más cerca de lo que creéis Pero más lejos de lo que creéis también Vale, vale, vale No tiene sentido No habrá sido a tomar el viento, ¿no? Vale, por fuera no hay nadie No, no, no Por aquí no hay nadie, ¿ok? Estoy más cerca de lo que os pensáis Una pista, compañero Más pistas Danos un color de pista Vale Estoy al lado de un retrete, de hecho Al lado de un retrete Estoy al lado de un retrete Vale Está muy buena pista Va a ser aquí ¡Tiene que estar aquí! A ver, tiene que ser ahí Creo que he utilizado un encoginator Que encoge bastante, ¿eh? ¿Qué dices? Sí, sí Es el por 256, ¿no? No, Tito me está viendo ¿Tito te está viendo? ¿Qué? Está aquí Míralo ¿Dónde está? A ver, a ver, a ver Quítate, ¿o, ni? ¡Dios! ¿Pero qué encoginator es ese, colega? Ese encoginator es... Mírale Es el mini, mini, api Es que en grande ni se le... O sea, en grande ni se le verá, ¿eh? Míralo No, no, no se me ve seguro, ¿eh? Es que no se le ve No se ve ni un punto siquiera Pues en fin, chicos Creo que vamos dejando el vídeo de hoy por aquí Espero que os haya gustado un montón Salud a like, comentar y se agradezco muchísimo No olvidéis suscribiros al canal Para más vídeos épicos como este Tendréis todos los canales de mis amigos Abajo en la descripción Así que pasaros por ellos Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós! Es verdad que Noni no es mi amigo El canal de Noni no está ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Mi canal de la descripción! ¡Ah!